Hola amigos, hola estamos aquí en un nuevo video, en esta ocasión para mostrarles como costuro, como me gano mi dinero costurando, ya que esto es lo que yo hago también, que costuro y así, vean ahorita vamos a poner, voy a ponerle hilo a la bobina nueva estrategia de ponerle hilo a la bobina, ya lo hice, la accesoria que traía mi maquinita aquí ya no lo tiene, para poner hilo a la bobina, entonces aquí me ideé esta forma, de ponerle hilo a mi bobina, quiero mostrarles un poquito como costuro, hoy me trajeron costura por eso me decidí a tomar, a grabar este video, este video para que ustedes puedan ver, como es que costuramos, miren mi maquinita, me ha servido mucho, tengo bastante tiempo de tenerlo, creo que tiene, tiene como unos, 12 o 13 años tiene mi maquina, aquí le vamos a poner, su hilo, ahí comenten a ver quién, a ver quién es de los que miran el video, puede costurar, puede costurar, bueno, miren aquí ya puse mi hilo en la bobina, aquí tengo mis pantalones que me trajeron para costura, este trabajo lo aprendí con mi suegra, con mi ex suegra lo aprendí, ella me dio la oportunidad de aprender, me enseñó, tuvo paciencia ahí conmigo, y me enseñó a costurar, ya que ella también tenía su mochilita, entonces me enseñó a costurar, y de aquí, también yo aprendí a costurar, y claro, esto es lo que hago, costuro también, hago de todo un poquito, aquí ya tenemos lo que es la costura, pueden mirarse acá, ya costure, aquí le tengo que agarrar a los dos lados, yo pongo lo que son remiendas, hago falditas también, cuando, cuando están en la cara los niños, así como para este tiempo, les hago, me mandan, me buscan para que les haga sus falditas, y que les haga su uniforme de batonista, aquí usan las, las niñas, entonces yo, también, y aquí hacemos de todo un poquito, hoy está suavecita mi máquina, porque hace días se me veía, me veía caer un poquito de, de llovizno, y se veía quedado bien, bien feita, no podía yo pedalear, ya, vean acá, acá está mi costura, aquí me dijeron que, le quedaba un poquito flojo el pantalón a la, a la dueña, entonces me dijeron que le agarrara aquí un poquito, y ya se lo agarré, para que otra vez le quede, le quede muy bien a la persona que me mandó a costurar su pantalón, pequeños detalles, que si uno no lo arregla, ya se va a ver feo en el cuerpo de uno, entonces, ahí me andan buscando, para que se los arregle, aquí, hoy me trajeron, lo que son dos pantalones, para arreglarlo, y entonces, por eso me decidí a mostrarles, como se costura, ya no, ya no, ya no camina muy bien, porque ya está viejito, tengo que hacerle, un subcambio de dientes a la pobre máquina, porque, ya quiere los dientes, bueno, aquí estamos, ya vamos a terminar de costurar esto, y ya, me gané mi dinero, me gané mi dinero, porque ya no voy a terminar de costurar, solo se lo vengan a traer, y ya estoy ganando, aquí en casa, igual que cuando, cuando no hay, no hay una cosa, hay otra, pero, aquí siempre, trabajando, y si no, en la cocina, cocinando para que vean también, aquí estamos esperando, mi lugar de costura, es allá abajito, de los palos, pero como hoy está, está que llovizna, y que se, y que se pone anulado, entonces, aquí me tocó costurar, adentro, así me lo pidieron, ya lo estoy terminando, entonces, le voy a agarrar, donde me dijeron también, espero que les guste, mi video, y, gracias por su apoyo, que nos están dando, todos los suscriptores, porque ya tenemos, varios, gracias a Dios, y, aquí compartiéndoles, siempre, un poquito de, lo que nosotros hacemos, día con día, y bendiciones, para todos, los que nos ven, muchos saludos, a todos, y, para que vean, aquí un poquito, de lo que nosotros, hacemos, y de lo que yo, en especial, estoy haciendo ahorita, bueno, aquí ya voy a terminar, y, ahora, ya, ya está, ya está terminando, de costurar, mi costura, que me trajeron, ahora ya, tengo que ver, los pantalones, estirando, que no me voy a mezclar, bien, 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 Ya terminé con mi postura amigos, ya vieron como postulé el pantalón, y ahorita ya terminé. Ya vieron como posturo, espero que les haya gustado mi video, y gracias a todos los que se han suscrito a nuestro canal, bendiciones para todos los que han visto el video, y saluditos a todas las personas tan lindas que nos comentan. Nos comentan que nos dan apoyo a que sigamos adelante con nuestro video, que poco a poco va a crecer. Se los agradezco de todo corazón, muchas bendiciones para cada uno, y espero que les haya gustado como posturo. Y entonces será hasta la próxima en otro video, y adiós.